Bueno, después de llegar a los españoles, le llamaron Cerro del Peñón de los Baños porque desde siempre había habido una especie de ojo de agua, que sale precisamente el cerro, pero es agua caliente. Son aguas termales, se le han hecho análisis químicos y se dice que es una agua súper, qué será, riquísima, muchísimas propiedades, riquísima por las temperaturas y además muy curativas, ¿no? por el contenido de sales minerales que tiene. De hecho, esos baños han recibido diplomas de otras naciones precisamente por la riqueza de sus minerales comprobados, de hecho, ahí estaba una especie de temazcal, que era de Montecosoma, y él acudía mucho allí a bañarse. A la llegada de Maximiliano se empieza toda esta destrucción ya por el tiempo. Y bueno, él trata de rescatar y entonces reconstruye ese, digamos, temazcal, pero más bien ya con una arquitectura europea. Pero ahí continúa en lugar. Te decía que estas aguas brotan del Peñón. Y también yo supongo que ahí se celebraba algo. Bueno, de hecho, me parece que por ahí de 1962 o un poquito antes hubo un artrólogo, que se llamaba, no sé, no me acuerdo si era artrólogo o antropólogo, Luis C. Aveleira Arroyo, hizo estudios en ese cerro, y encontró algunos vestigios con pinturas muy bien conservadas para la época, pinturas muy, muy parecidas a esa piedra que está aquí en el Museo de Antropología, que le llaman la piedra de tesoro. Muy parecidas las pinturas, pero bueno, se perdieron también por vandalismo. De hecho, también había una pequeña estela dedicada a Tercatilpoca, y también por vandalismo se perdió. Pero bueno, hablando de lo que es el Fuego Nuevo, se tienen así como que equivocos, ¿no? A veces incluso entre gente de la tradición hay así como que ciertas molestias de decir, bueno, es que el Fuego Nuevo no se debe celebrar cada año, ¿no? El Fuego Nuevo debe ser cada 52 años, porque así es. Y no están las fuentes donde se dice, bueno, había una celebración grande, y sí, cada 52 años. El Fuego Nuevo se encendía cada año en determinada fecha cuando están ahí las pléyades, ¿no? Que es alrededor del 19 de noviembre. Entonces, como que era un proceso, ¿no? De pequeñas ceremonias anuales hasta completar esos 52 años. Y hasta donde yo tengo entendido, bueno, el motivo de esta celebración era como una renovación de la sociedad, como una unificación, como que vamos a renovar el espíritu y algo así como que desechar lo viejo, ¿no? Como que borrón y cuenca algo así. No, mírate de, no sé si, yo me imagino, ¿no? Yo quisiera suponer a lo mejor es todo aquello que estás cargando. En esta ceremonia se quema todo lo que tienes viejo, ollas, todo, todo va para afuera y renovas tu casa. Para mí esto es también como una renovación de tu espíritu, ¿no? De tu persona. O sea, saca ese saco que traes cargando, saquítalo, y trae ideas nuevas, ¿no? Una renovación material por tu casa, pero también una renovación espiritual, ¿no? Y esto como que era una forma de unificar a la sociedad. Una renovación en grande, no solamente individual. Sí, muchas gracias. Muy interesante. Y por ejemplo, ¿tienes presente alguna experiencia con el fuego así que haya sido significativa en tu proceso de vida? Pues mira, para mí sí, se hace una ceremonia también, me parece que en Julio, me parece que también le llaman ceremonia del fuego. No del fuego nuevo, pero sí del fuego. Yo estuve en una ceremonia con el maestro Tlacaele, y también fue un ayuno de cuatro días. No puedes tomar nada, ni siquiera agua. Y son cuatro días de estar danzando, 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 y llega un tiempo en que sientes que ya no vas a dormir, ¿sí? Apenas se levantan los pies, ¿no? Comer ni siquiera tomar una gota de agua es muy, muy durísimo. Y entonces, danzas todo el día y te vas a dormir, el otro día volvete a levantar y a seguir lanzando. Entonces, llega un momento en que ya no sabes bien qué planeta tienes, ¿no? Y bueno, después de todo esto, entras a Temazcal, a un lugar así bien caliente, también con piedras bien calientes, así es ahí, no fue el otro. Pero al finalizar toda esta ceremonia, realmente como que sí cambia tu vida. O sea, porque las sensaciones, las primeras sensaciones que tienes es como que pierdes algo, ¿no? O sea, físicamente sí te desintoxicas. Pero a medida que avanzas en la ceremonia, tiras esas emociones que traes que hagan, o sea, algo se te va, te renueva realmente, hay una renovación. Sí, eso también es importante. Por ejemplo, esta celebración que comentan, vamos a hacer mención, hace algunas semanas falleció este maestro Tlacaele, Francisco, parece así que se llama. Bueno, él, de una manera, este, cultura general, vamos a recordar que en México hay más de 7200 religiones registradas entre Secretaría de Gobernación, además Tlacaele, el conjunto, exactamente, es la única religión reconocida por el Estado mexicano donde se hace este culto. O sea, es el día 26 de julio, me parece, cuando hacen esta celebración. Sí, fue el día 26 de julio, estuvimos en, me parece que en Morelos, en Cocotlán, no recuerdo bien, en Cocotlán, no parece, en Cocotlán. Que, por cierto, por esa ceremonia, el nuestro me dio una pluma, pues es una pluma que más fuerte. Ah, mira, qué lindo. Y si se corta un arro, se le ponen listones y, bueno, también hay otras, este, ejercicios de lo que hacen ahí. Sí, muy fuertes también, sí. Sí, incluso si hay unas que se cuelgan del pecho. Hay gente que se cuelga del pecho. Ah, que antes era muy prohibitivo, ¿no? Tenía, tenía, podías entrar a esas ceremonias con una invitación muy especial. Y creo que fue la primera vez que se hizo en México, yo tuve la fortuna de que me invitaré al maestro y de participar en esas ceremonias de abuelas. Vale, pues qué interesante. Pues yo conservo la forma que me dio el maestro Clacán. A mí desde un tesoro, ¿no? Estoy hablando aproximadamente, por ahí, de unos 992 o 90, no importa. Sí, igual pueden consultar, si googlean en Caltonal, este, ahí viene una descripción de cuáles son las prácticas, este, y con, son formas, ¿no? De que cada gente tiene, o de cada grupo, este, articula, con sensa, distintas prácticas. Aquí el espíritu, ¿por qué es de que no sea por experiencia propia, no? Puedes hacer de la forma que sea, lo importante es de que se haga, este, pues un encendido con respeto, este, tampoco con la intención de hacer una hoguera ahí y ya después se haga un encendio forestal o algo así, o que quepes tu casa, ¿no? O sea, siempre procurando, este, el espacio acorde para, justamente, esa es la intención del Fuego Nuevo, ¿no? Como atinadamente nos compartes, ¿no? Es, la intención era esta renovación, el aventar ahí, este, todos esos miedos, esas inseguridades, este, también las, este, ofrendas, ¿no? De lo bueno y de lo malo que pasó, finalmente son experiencias, trascenderlas y regresarlas, este, a la tierra, ¿no? También importante, este, la representación y lo que significa ya cuando se avienta, este, material al fuego, se transforma, quedan cenizas. Yo creo que también platicaremos en otra misión al respecto, el, las cenizas, este, y la función importante que tenía, tanto en tratamientos médicos, como, este, en alimentación, ¿no? Porque es, y es, y es lo que dices bien, ¿no? Porque simbólicamente tiras todo aquello, ¿verdad? Y te sientes esa renovación, simbólicamente ya tiras todo, ya te purificaste, y bueno, es así como que borró, no, vamos, nuevas experiencias, lo que sigue va, no, no te tumban, las experiencias no te tienen ahí aplacado, ya tenemos, no, tiras, sueltas y borró, no, vamos, arriba. En lugar de quedarte ahí, lamentándote, sufriendo, no, no, vamos, arriba, arriba, arriba. de evolución continua, siempre si, si, es el espíritu exactamente de hecho también hay otras representaciones que dicen ¿y cómo puedo celebrar mi fuego nuevo? ¿cómo lo puedo hacer? ¿qué tengo que ponerme plumas? ¿o lanzar desnudo? ¿o qué ponerme ceniza en el cuerpo? ¿pintarme? no es necesario lo importante es la intención lo puedes hacer con tu pijama como quieras, como te nazca además es simbolismo como has dicho lo importante es lo que tú sientes la intención y lo que tú sientes lo que para ti vale imagínense si es en un fuego en un baraje recóndito y están desnudos que respirados no van a pegar sin embargo hacerlo con esa con ese espíritu de respeto sabiendo lo que significa ya lo que vas en comunión con muchas gentes y sabiendo que no solamente estás en ese lugar sino que puede ser desde el peñón de los baños bueno tepecinco este el tepeyac el ajusco no sé me imagino que debe ser algo bellísimo porque es algo que lo sientes tu intención te hace realmente sentir esa experiencia entonces es una belleza que otra vez se recuperara y que todos los cerros al mismo tiempo estuvieran encendidos entonces la intención mía en este momento es recuperar esa ceremonia al menos en el lugar donde yo nace es muy interesante igual de hecho es hacer Toltecayut es hacer integrarte a tu cultura de Toltecayut exacto sí es muy interesante también para que como este espíritu con esta actitud que nos comparte Rosa pues también ya estamos listos por elevar cuáles son los parámetros la vista de los ancestros ellos hacían hacia esta a esta conmemoración algunos algunas frases conmemorativas en la alusión a como encender el fuego y saludar a los rumbos registrados en las fuentes recordamos la siguiente celebración del fuego nuevo será de la noche del 19 al 20 de noviembre y en el transcurso de esta semana ya también elevaremos esa esa guía para que hagan su fuego nuevo y con esas referencias que los abuelos nos legaron en las fuentes aunque también es libre lo pueden hacer con sus palabras lo que les nazca lo importante es sumarse a este proceso de transformación y de depurar renovación exactamente y renovarnos ¿no? sí agradecemos mucho Rosa esperamos también de quitarla aquí para platicar con nosotros siempre muy interesante gracias saludos saludos también por acá Blanquis y a todas las compañeras compañeras que están por allá compañeras que se encuentran en otras partes del mundo sí también nos comentaban este Rosa este acá Flor de María nos decía experiencias en relación a esta celebración con la este con la con la danza ¿no? y cómo era su experiencia que cuando tú estás en este proceso es una comunión que se da con el espíritu y pierdes las formas pierdes la dimensión hasta que el tiempo del espacio ese palpitar del tambor del huevo y del sonido se conecta con tu corazón y logras fundirte con este aspecto profundo que es poco descrito que palabras sí realmente como ya lo he hecho el compañero cuando tú estás danzando y ya después de tiempo tienes como decían ya también los compañeros que me decían como que entras a cierto estado de consciencia no pierdes la noción del tiempo y cada toque del huevo es como que tu corazón se acrecienta ¿no? estás al ritmo del huevo es el ritmo de tu corazón hay algo en ti decirlo con palabras es un poco complicado es difícil porque no se puede conceptualizar pero es una sensación es un sentimiento es un gusto es un goce que está sonando el huevo y se te olvida el cansancio después de varios días de ayuno ya tienes de hambre o sea todo aquello se va y entonces es un hijo de como ahí mismo ya empiezas a renovarte ahí mismo ya agarras energía y ahí mismo ya empiezas a sentir y ya como que es así alzón que me toquen bailar se te va el hambre el sueño el cansancio todo o sea estás alzón que te toquen vamos es otro otro mundo no sé cómo explicar ajá sí me gusta